Amigos, síganme en mi Instagram porque esta semana voy a hacer live con ustedes, con los suscriptores, respondiendo preguntas y vamos a estar como en videollamada, pantalla dividida, para que ustedes puedan aparecer y ese video lo va a subir al canal, así que pendientes. Muchos de ustedes me pidieron que hiciera el tutorial sobre el slide y sí, aquí va este video. Mi nombre es Yaciel Mora y bienvenidos a este video. Sí, como muchos de ustedes habían pedido el video del slide, en este caso tenemos el slide. ¿Qué es un slide? Prácticamente nos da un efecto de slide, prácticamente hay de varios materiales, yo conozco tres, en este caso yo tengo uno como de vidrio, de cristal, hay otros que son de cerámica y otros que son como metálicos, de metálicos hay como colores grises, tipo metal. Y hay otros que son como dorados. Hay varios estilos, incluso yo he visto que se puede hacer hasta con una botella de vidrio, hay bastantes, pero este en particular es un Dunlop. Dice Dunlop 2.10. También hay de diferentes grosores, de diferentes tamaños, porque hay gente que lo usa acá, en este dedo, o en este, o en este. Entonces depende, en mi caso tengo este, yo personalmente lo uso en este dedo, en el anular, o en el dedo de la mitad, en cualquiera de estos. Dependiendo, pero me acostumbré mucho a usarlo con este. El uso que se le da en el worship, prácticamente es con, obviamente con sus efectos esenciales, overdrives, delays, y el más importante es la reverb. Más que todo son como para versos, intros, solos. Hay bastantes funciones, incluso muchos de ustedes me lo preguntaron en varias canciones que yo hice antes, que aquí lo van a ver. Pues les voy a enseñar como se usa. Es algo muy sencillo, lo he explicado en algunos videos, pero le voy a dedicar un video solamente al slide. Es sencillo, algo que tenemos que tener es una guitarra con cuerdas, no que estén tan pegadas al brazo, porque esto hace que no funcione bien, que empiece a trastear. Ya les voy a mostrar. Y también tiene esto, básicamente llamándolo así como una técnica, como cogerle una maña, porque no es simplemente ponerlo acá y ya sonó, no. Ustedes tienen que practicar y practicar. Incluso ahorita les voy a enseñar cómo sonaría con error, digamos sin técnica y cómo sonaría con técnica, evidentemente. La técnica básica es simplemente ustedes poner el slide y para que suene la nota exacta debe ser en el traste. No debe ser acá, sino debe ser en el traste, que sería acá. Esta sí es la nota. Si se dan cuenta cómo sonó de diferente, como si acá estuvieras afinado. Y acá estuvieras afinado. ¿Sí ven? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque el slide nos está haciendo todos los microtonos, los tonos que hay. Si digamos, si aquí estamos en este caso en un mi, si lo hacemos un poquito más atrás, ¿sí ven? Ya hay unos microtonos más atrás y va a sonar realmente no agradable. La afinación exacta es aquí, en todo el traste, toda esta parte. Si esto es un mi que nosotros con el dedo lo hacemos aquí, con el slide va a ser en todo el borde del traste. ¿Listo? Más o menos sonaría así, en la cuerda 1. Ese es como el efecto. Acá tengo activado lo que es un reverb, un poco de delay y un overdrive suave. También hay obviamente con overdrive un poco más potentes, ya lo vamos a checar. El tema de la técnica es prácticamente dejar el slide acá, pero sí presionarlo un poco, no que llegue a trastear. ¿Sí ves? Porque acá ya empieza a trastear. ¿Sí? Le damos acá. Ya, obviamente no suena bien. Acá tampoco. Hasta que ustedes le encuentren la técnica. Vamos acá. Entonces yo lo que primero les aconsejo es que ensayen con el slide. Una cosa es en esta cuerda, otra cosa es en la cuerda 2. Vamos acá. Está bien. La posición de aquí del dedo cambió un poco con esta guitarra. Vamos ahí, ya sonó trasteado. ¿Sí ven? Ahí ya, sonó bien. Esa sería básicamente como la técnica y cómo sonaría. Lo mismo con las cuerdas de arriba. Veamos acá. ¿Sí ven? Suena trasteado. Hay que encontrarle la técnica. Ahí está. ¿Sí ven? Ese es el tema de la técnica. Si se dan cuenta, siempre está al borde. No apretando la cuerda. Esto no se trata de apretar como si fuera el dedo así. ¿Cómo hacer esto? No, no es la idea. No es apretar. La idea es que el dedo o el slide, más bien, no llegue como a tocar el traste. No es la idea. Sino que va deslizando. Incluso yo he visto gente que usa así y usa el slide de esta manera. Y empiezan. O lo ponen acá y lo hacen de esta manera. Hay algunos instrumentos que incluso lo usan de esta manera. No necesariamente una guitarra eléctrica. Pero sí otro tipo de instrumentos y usan como un tipo de slide o como un tipo de escobilla. No sé qué es eso. Pero tiene el mismo material y se usa de esta manera. ¿Cierto? Y obviamente puede llegar durante todos los tonos bien agudos. ¿Sí? Esa es la idea. Obviamente. Ustedes pueden explorarlo. Pero para eso es lo que sirve el slide. También se puede hacer obviamente esto con overdrives más grandes. Como por ejemplo. Y otra combinación que sería perfecta sería el slide combinado con el Ion de TC Electronics. Que es el que nos hace dar el sustain en la cuerda. Aquí está. Y con el slide empezamos a... ¡Suscríbete! 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 Y ya, es como esa combinación de estos dos, del slide, y si se dan cuenta suena hasta bastante bien. Este es el slide, así es que se hace, en mi caso, yo tengo este de vidrio. Les voy a ser honestos, no sé si el tamaño o el grosor cambia el sonido, creo que no, pero lo que sí cambia el sonido es el material. Hay unos, como les decía, de cerámica, de vidrio, o como de aluminio, creo que deben haber más, pero este es el que yo uso, es de vidrio. Entonces, espero les haya servido este video, les haya gustado, no olviden suscribirse a este canal, seguirme en mis redes sociales, y sobre todo seguirme en Instagram, porque vamos a hacer unos live esta semana, que estén pendientes, porque voy a hacer videos con ustedes, los suscriptores. Que los bendiga y que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.